Ok, ustedes van a bailar, a ver, para abajo, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. A ver, al toque, al toque, eso. Mueve la cintura de un lado pa'l otro lado, mueve la cintura de un lado pa'l otro lado. Como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche La cheta bailando, bailando en mi coche A ver, yo quiero ver aquí a la más atrevida, la más atrevida se lleva su calzado Gracias a Don Acielo, Raúl Benítez Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo Hasta la tanda que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo Hasta la blusa que se saque todo Mueve, mami, el ombliguito Ay, mira qué bonito, mueve, mami, el ombliguito Se pone un aretito, mueve, mami, el ombliguito Chitelo, al toque, al toque, nada más Al toque, Chitelo Rapidito, nada más, rápido A ver, chica, después traen lo que puede Con Chitelo, con esto la cerramos, ¿ok? A ver, Chitelo, tú puedes Tú eres mi mamita rica, rica, aperta ahí Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Te embaracé, mi amor, te embaracé Ahora sí ¿Dónde está la bulla para ella? ¿Dónde están los hinchas? ¿Quién bailó mejor? A ver, mirando allá, mirando para allá, mi amor A ver, las tres, por favor, en fila Así, rapidito, que nos vamos A ver, ¿cuál es tu nombre, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Paola Paola ¿Una bulla para Paola? ¿Tu nombre? Katy Katy, una bulla para Katy ¿Tu nombre? Yajaira Una bulla para Yajaira Yajaira Yajaira, ¿perdiste o ganaste? ¿Perdiste o ganaste? Perdiste, entonces, ¿qué haces aquí? Muchas gracias, muchas gracias, mi amor ¿Cuál es? Katy Una bulla para Katy Uy, Dios mío ¿Cuál es? Una bulla para Paola A ver, Paola Sácale, conejo, choclo Sácale, conejo, choclo Sácale, conejo, choclo Sácale, conejo, choclo Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Así, así Muere, gusano Muere Muere, gusano Muere Muere, gusano Muere Au Au, au, au Muchas gracias, mi amor Paola Este es para ti con mucho cariño Después de los huachucos Después de calzados Dona Cielo Gracias ¿Dónde está la bulla para los huachucos? Muchas gracias, producción de Soja Gracias, de verdad, es todo groso Chitelo Muchas gracias Con este tema nos vamos Yo quiero que comprendas Que yo ya no te quiero ¿Para qué vas a volver? Vamos, Will de Ravelo Me rompió la próstata Para mi compadre Ñoño ¿Dónde te han metido, Ñoño? Producciones Oscar Con cariño Muchas gracias Buenas noches Saludos para la familia Gendres, Are Para Germán Valles Las chicas Para Pati Para Zarelli Ahí está Y todos Ahí está la gente de campeones Gendres Ahí, ahí, ahí Peones Gendres Un saludo Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero Para que vas a volver Si no tienes sentimientos Para que volver a empezar Para que, para que Para que vas a volver Si no tienes sentimientos Para que volver a empezar Para que, para que Para Producciones Oscar Muchas gracias Vamos Para Jessica Para Silito Para Giovanna Yulisa Ayayay Rigo Y la mano para arriba Y ya nos vamos, y ya nos vamos Muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a volver? Si no tienes sentimientos ¿Para qué volver a empezar? ¿Para qué? ¿Para qué? Dale Oye, Coquito Carvajal Y la gente de Promotora Carisma Buena, Coquito Carvajal Muchas gracias, don H Oye, con Producciones Oscar Dale, dale Muchas gracias Muchas gracias Ya nos vamos Ya nos vamos Chao, chao, chao Chao, chao, chao Y todo el mundo con la mano arriba La mano arriba Muchas gracias Chao, chao Y de la mano para arriba Y de un lado para el otro Y de la mano para arriba Y de un lado para el otro Y las mujeres Y las mujeres con las manos arriba Y las mujeres con las manos para arriba Arriba, arriba, arriba Oye, Producciones Oscar Muchas gracias Oye, Fernando Gracias, papá Dios Carnaval Con H 2014 Muchas gracias Ayayay Para Noemí Dale Calzado William Ahí está mi compadre Para la gente Calzado Don Asielo Bueno, Raúl Benínez Visto sin por Sambañado 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 Todo el mundo Sambañado Sambañando Uy, ey, 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 ey Esa vueltita Esa vueltita Ay, qué bonito Ay, qué bonito Chilo Ay, qué bonito Ey, ey Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Otra vueltita Otra vueltita Gracias Totales Gracias Bien, gracias Entonces se viene Edita Medina al escenario Y todos los amigos